¿Qué es el Fútbol Turco? Siempre el desplazamiento no es tan complicado, pero sí es un poquito más complicado. Al final partidos con opciones de pasar, evidentemente esa es nuestra idea, pasar como primeros de grupo, es nuestra obligación y nuestra idea. Y el ejemplo tenemos en los equipos de nuestra liga que han ganado, que todos los que ganamos, incluido la Etico Madrid cuando yo tuve la suerte de estar allí, ganamos viniendo de la Champions en este caso, o cayendo de la Champions. Bueno, lógicamente, junto con Atleti, Bilbao, con todos los equipos españoles y otros equipos de mucho nivel que hay en la Europa League, porque hay equipos de nivel, pero nosotros tenemos que pensar que somos uno de los equipos que debe pensar, por qué no, en ganar la Europa League. Que no es ilusionante ahora en la fase de grupos, nuestra obligación es sacar buenos resultados, clasificarnos y poco a poco que todos los ilusionemos con una competición que a medida que avanzas, gusta. Y los que hemos tenido la suerte, ya digo, de disputarlo e incluso de ganarla, es un gran título. Y te da acceso, además, también tenemos que verlo, a la Champions el año que viene, con lo cual nos debe ilusionar por todos los lados. Espero el Sevilla, que ya hemos visto no solo en el primer partido de Liga, sino en las dos Supercopas. Un equipo valiente, muy abierto, que está cambiando, por decirlo de algún modo, algo de físico por algo por talento, porque es verdad que posiblemente tiene menos presencia física respecto a temporadas anteriores, pero la petición del míster parece ser que ha sido jugadores de mucho talento, y acumula de medio campo hacia adelante mucho talento, y un fútbol muy ofensivo. Que eso provoca a veces algún desajuste, como le pudo pasar la semana pasada, sí, pero bueno, es un equipo que si juegas a golpear, tiene mucho para golpear. Entonces hay que ir con cuidado, porque el intercambio de golpes contra un equipo con tantas herramientas puede ser difícil, y nosotros tenemos que ser ahí un equipo que estemos más junto para evitar lo que pasó la semana pasada, que encontraran tantos espacios y generan tantas ocasiones.